Vamos a sentir la cuesta dimensión. En todo esto, digamos que hoy me hace especial ilusión poder presentar este proyecto que justamente lo que intenta es aglutinar todos estos conceptos para un proyecto que creo que puede cambiar la manera que tenemos de vivir el espacio urbano, pero digamos el entorno. Estamos hablando de una manera diferente de vivir en general. Me refiero a un entorno más que nada porque no estamos hablando solo de un espacio físico sino también de todas las condiciones sociales que caracterizan ese entorno, las personas, etc. Y un espacio hoy tiene muchas cosas, realmente siempre las he tenido. Tiene historia, tiene cultura, tiene un procomún que estamos creando entre muchos. Y lo que ha ocurrido durante muchos años es que al estar asociado cada espacio a una comunidad que lo habita con una conexión casi indestructible, digamos, ese conocimiento, esa historia, esa cultura, ese procomún que estaba asociado a ese espacio estaba siempre ahí y todos, digamos, teníamos acceso a ello. Cuando se ha creado esa separación entre el espacio y las personas que lo viven, por lo que hemos comentado antes, por una serie de razones, conocer más profundamente la esencia de ese espacio y las oportunidades que ofrece su historia, su procomún, etc. es cada vez más difícil. Y aquí entra un juego, un concepto sobre el que trabajamos en la sesión anterior que era el tema de la creación colectiva. Es decir, que en un espacio urbano lo que tiene es una historia y una serie de culturas locales que se han creado de forma colectiva. Entonces, para conocer, para llegar a ese conocimiento, se necesita formar parte de la gente que lo ha creado, de la comunidad, decíamos antes. Y eso, como no ocurre hoy, digamos que de alguna manera se pierde. Entonces, ¿se puede decir que eres un nostálgico que quiere saber de cuál ha sido su historia, cuáles son las conexiones, etc.? Pues, no. No, la verdad que no. Lo que me interesa es que detrás de esos procesos se esconden modelos de relación social que hacen mucho, que devuelven a un espacio una mayor calidad de vida. Volvemos al tema de la red, de las conexiones. Y, digamos que a mí todo se me puede decir, más que tenga ganas de volver al pasado, que mire demasiado al pasado. Como decía Francesco, no sé si era apartarme del viejo, pero digamos que decía que hablaba del futuro, pero la historia es que estamos en un momento histórico en el que pasamos, creo, de organizarnos en comunidad a organizarnos en red. Y eso lo cambia todo. Lo cambia todo porque la identidad personal de cada uno de nosotros está ahí y es, creo, quizás, está por encima de cualquier identidad colectiva o identidad social, como comentábamos antes. Eso también se puede ver de mil maneras, se puede ver de una manera más alarmista, tal, pero... Hablaba con Marisa y me decía, no, pero es que lo que estamos diciendo con eso es que vamos a ser todos mucho más egoístas. No creo. No creo porque lo que hacemos con eso es que cuando empezamos a entender y experimentar bien el concepto de red, es que somos capaces de experimentar procesos de fragmentación y confrontación de las identidades personales. En eso el 15M está experimentando mucho, queda mucho por experimentar, pero está ahí. Es decir, a mí lo que me parece más fascinante es que no haya una identidad colectiva por encima de todos. Todos somos 15M y nadie es 15M. Y si nadie quiere hacerlo, es que está funcionando. Y no hay un modelo dominante, ¿no? Entonces, sobre eso hay un artículo buenísimo que os aconsejo a todos de leer en Periodismo Humano, que yo creo que lo explica estupendamente. Y sobre eso, digamos, se funda este proyecto también de crear, y ahí llegamos al tema, porque he hablado mucho, y llegamos al tema de crear, en este caso, una aplicación móvil que llamamos Sentient ID, justamente asociado al concepto de Sentient Identity, que lo que hace es permitir al usuario gestionar en tiempo real la propia identidad digital. Entonces, esto es bastante importante porque hay dos conceptos que lo cambian todo, que es tiempo real y contextualización. Es decir, que la identidad digital ahora mismo es asociada a una condición temporal que junta presente y pasado, y es absolutamente ubicua. Es decir, que en cualquier momento se puede acceder a ella y da igual donde estemos, digamos, los dueños de esa identidad, que la identidad digital seguirá siempre siendo igual. En el momento en que eso lo cambiamos y entonces contextualizamos en un entorno presencial, físico, la identidad digital, pues lo que ocurre es que la identidad digital cambia constantemente y es influenciada por el lugar en el que me encuentro, por las personas que me rodean, por las actividades que se están desarrollando en el espacio que estoy habitando, que estoy viviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que esto es un tema muy delicado y gestionar la identidad digital es un tema muy delicado. Cada vez más se habla de privacidad, de peligro, de falta de anonimado en Internet. El otro día se hablaba de estos temas en una redada. El proyecto redada os aconsejó seguirlo, esta vez será en Mediabas Prado. Es decir, era un tema muy delicado. Entonces, el usuario, que no me gusta llamar usuario, sino el ciudadano, tiene que volver a tomar, digamos, el poder sobre su identidad digital y su contextualización en el espacio en el que se encuentra. Entonces, digamos, nos hemos juntado un grupo de personas, ahora mismo aquí físicamente puedo contar con dos, que, digamos, tenemos ganas de trabajar sobre esto y, de momento, hemos pensado en una aplicación móvil que lo que hace es gestionar todas las informaciones que nosotros tenemos ya asociadas a nuestra identidad digital, que está, por supuesto, alojada en nuestras cuentas de las varias redes sociales y también en todos los comentarios que nosotros hacemos. Entonces, la idea es que cuando nos encontramos en un entorno, en este caso podéis ver, por ejemplo, pongamos que nos encontramos en un bar, en un bar lleno de personas, cada persona tiene su propia identidad digital, que a partir de un momento en que la asociamos a un móvil, conectado a internet, ya no es ubicua, sino que está contextualizada. Entonces, cada identidad digital tiene información relevante que, más o menos, puede caracterizar cada persona. Entonces, ahora veis vosotros ahí todas estas personas, imaginaros que yo, de alguna manera, pueda acceder a la información que tiene que ver con esas personas sin tener que preguntarles a ellos, ¿no? Me explico mejor. Cada persona tiene una identidad digital. Digamos que esa identidad digital está asociada, dependiendo de las herramientas que tenemos, a una foto, porque ya hay sistemas de reconocimiento facial, entonces a una foto o a un nombre. Porque ya hemos visto, y no quiero entrar en el debate, pero el nombre real de las personas es el que cada vez más se corresponde luego a la identidad digital. No sé, yo, para conseguir tener información digital de esas personas, debería preguntarle el nombre. Y, claro, si eso, digamos, lo haría de verdad, serían procesos como muy largos que, además, no tienen sentido. Exactamente, hablas con ellos y ya está, ¿no? Entonces... Pero pongamos que nosotros tenemos ciertas informaciones que no son sensibles, es decir, que no son delicadas, que nos gustaría compartir, porque entendemos que, utilizando esas informaciones, podemos conocer personas interesantes, ¿no? Es decir, que si yo, a lo mejor, a mí me gustaría que en ese bar, conocer otra persona que trabaja en social media, otra persona que cree que la cultura libre va a transformar el mundo, otra persona que, a lo mejor, quiere debatir sobre el 15M y demás, ¿no? Es decir, todo eso sería posible si parte de mi información digital, sobre mi identidad digital, yo la comparta con estas personas. ¿Cómo se haría? Justamente con esta aplicación, yo lo que haría es disparar a mi entorno información, llamámoslas positiva, sobre mí mismo. De manera que ellos pueden atrapar esa información y utilizarla para crear posibles, digamos, molaría que fueran serendipias, ¿no? Es decir, encuentros no buscados, pero muy bien aprovechados, ¿no? Es decir, que la historia es volver, vuelvo aquí también algún paso atrás, a una de las razones por las que yo creo que en muchos casos vivimos en ciudades, ¿no? ¿Por qué vivimos en una ciudad? Una ciudad ofrece muchas más oportunidades en muchos temas y hay algo que es seguro y que no ocurre en el pueblo, por ejemplo, es, son las serendipias, es decir, descubrir cosas que no conocías y que te hacen valorar más un entorno, ¿no? Entonces, eso, digamos que lo podemos hacer con las personas, pero lo que es también interesante es que lo podemos hacer con proyectos, por ejemplo, con colectivos, con cualquier tipo de, pongamos que alrededor de ese bar a lo mejor hay una asociación que está trabajando sobre algún tema y a mí me aparecería en el móvil la información de esa asociación. Entonces, lo que estamos hablando es pasar de un modelo de relación social, que es el que estamos experimentando con las redes sociales, es decir, que pasamos primero por un modelo de relación social, agregamos amigos y luego con ellos compartimos información y empezamos a experimentar el factor red. Y otro proceso que ya conocemos muy bien y está muy experimentado es crear redes y comunidades alrededor de temas de interés. Pero la historia aquí es, pero nosotros vivimos en espacios, compartimos espacios, ¿por qué no aprovechar toda la potencia de lo digital para, digamos, experimentar un nuevo modelo de conexión que sería el modelo de conexión basado en la proximidad física? Es decir, que el hecho de que estas personas que están en el bar están a mi lado creo que es un factor determinante. Es decir, no están ni en Japón, ni en Italia, ni en África. Están a mi lado y eso es un factor determinante. Entonces, lo que pretende ofrecer Sentient ID es justamente eso, es decir, introducir un nuevo modelo de conexión basado en la proximidad física. Yo en mi móvil puedo, con esta aplicación, conocer todo lo que ocurre a mi alrededor. Y además, digamos que puedo introducir algunos factores muy interesantes que tienen que ver justamente con cosas que ya están funcionando, que son las relaciones sociales. Por ejemplo, podría conocer qué es lo que más le ha gustado a mis amigos en ese mismo espacio. Y además, puedo decidir trabajar más con información ya producida en el pasado sobre ese mismo espacio o con información que están produciendo las mismas personas que están viviendo ese espacio. Digamos que ahora mismo, ya como me he alargado demasiado, simplemente os quiero hacer dos escenarios. Es decir, un escenario puede ser el típico escenario en un campo profesional donde vas a una conferencia o donde estás en una reunión, conoces personas muy interesantes o personas con las que vas a trabajar y lo típico que pasas ahí el tiempo pidiéndole el mail o intercambio de tarjeta, etc. Pero si lo digital está ahí, si esa persona tiene una identidad digital, están a mi lado. ¿Por qué tengo que pedir todo eso? Entonces, realmente, con esta aplicación, esta gente, como está ahí físicamente, me aparece en la lista de personas y actividades que están ocurriendo en ese espacio y yo las puedo agregar directamente a mi lista de amigos o lo que sea, y ya luego empezar a trabajar con ellos. Y es más, digamos que ahí también un poco lo intentamos representar en la imagen, es que incluso podemos empezar a trabajar en lugar de pasar esas reuniones aburridas mirando todo, una pantalla gigante, donde hay una persona que pasa el slide, como absolutamente está ocurriendo ahora. Pero por lo menos ahora tenemos el chat, hay que decirlo. Pero, digamos que en lugar de que esté así, de hecho, vamos a tener sentido ahí y seguro que esto va a poder ocurrir. Es decir, lo que vamos a hacer es que tenemos un archivo digital que vamos modificando todos al mismo tiempo y vamos compartiendo en los diferentes aparatos que podemos usar. Es decir, no necesitamos tener todo centralizado en una única pantalla, sino que cada uno en la suya va transformando un poco el objeto de discusión. Otro, ya acabo, otro elemento de uso, digamos, de este tipo de aplicación es el uso, digamos, más de vecindario, ¿no? Y esto es un tema que además con Francesco llevamos muchísimo tiempo incluso trabajando con otro proyecto que es MEPI, no sé si lo conocen. Bueno, un proyecto de geolocalización, de mapeo colaborativo, digamos. Siempre nos preguntábamos, ¿pero cómo es posible que justamente nosotros vivimos al lado muchas personas en la misma calle, en el mismo edificio? Y probablemente puede que en ese espacio haya personas interesantes y no tenemos la capacidad de conectar con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente falta, falta, faltaba, diría a partir de ahora, si vamos a lanzarnos de lleno en esto, es que lo vamos a hacer además, no hay ningún condicional. Faltaba la conexión física, es decir, que compartir un espacio físico es determinante. Nosotros nos hemos juntado por intereses y por relaciones sociales, pero no por compartir un mismo espacio. Vuelvo a lo que comentaba antes del saludo en la escalera y esa sensación que tenemos al saludar una persona en el mismo edificio. Pero eso vuelve, volverá a ser relevante. Entonces, con esta aplicación, la idea es que nosotros vamos a poder definir un diámetro de acción, de comunicación y entonces, de alguna manera, en una modalidad que diríamos vecindario, podríamos comunicar con los vecinos. Y comunicar de una manera mucho más, no mucho más, muy parecida, digamos, a lo que es Twitter, ¿no? Es decir, tampoco se trata de pensar en que va a haber megaorganizaciones, etc. Es decir, todo empieza espontáneamente. Es decir, yo puedo lanzar mensajes que solo pueden leer mis vecinos. Es fundamental. Solo pueden leer mis vecinos y a ver qué ocurre a partir de ahí, ¿no? Entonces, es lo mismo que ocurre cuando estamos en un congreso y todos empezamos a impartir conocimiento y opiniones utilizando el mismo ashtam, ¿no? Hombre, pero digamos que con esto no haría falta. ¿Por qué teníamos que atarnos a un ashtam cuando estamos todos allí, no? Podríamos empezar a compartir información entre todos directamente. En este caso, se aplicaría a un concepto, digamos, un poco diferente, que es la ciudadanía, el vecindario. Digamos, cómo a partir de ahí los ciudadanos pueden comunicar entre ellos y empezar procesos de autoorganización. Y ha sido como una señal. Yo creo que con esto ya podemos pasar a... chau Chau Chau. chau chau. Chau chau. Chau chau.